Dije, y lo mantengo, que el pensamiento Xi se puede despachar en lo que nos sobra de rodar un comentario acerca del racismo de los espectadores de YouTube, de esta plataforma. Por cierto, comentario sobre el racismo que me ha sido contestado por don Enrique Díaz Rato, debería tenerlo por aquí, diciendo que yo hago un juicio moral un poco exagerado contra esta gente que prefiere ver a gente con los ojos azules, prefiere ver a oradores y a comunicadores con los ojos azules que a gente incluso de sus rasgos raciales. Bien, yo no hago un juicio racial, le he contestado, sino más bien intento ver cómo funciona esta máquina de tracción humana que es en YouTube, y él mismo me demuestra poniéndome los ejemplos de ciertos experimentos. Los que he visto, los experimentos que he visto, consistían en enseñar una muñeca de plástico de color carne caucásica, pero eso de caucásico es un absurdo. Una muñeca blanca, venga, una muñeca blanca, para qué centrarnos en lo que es de plástico, ya sabemos que no está hecha de carne humana, no es la muñeca de Gaston Leroux. Sabemos que les enseñan una muñeca blanca y una muñeca negra, y les preguntan cuál es la mala, un muñeco, y dicen el malo o la mala es la negra, y eso lo dicen incluso los niños y las niñas negros. Y entonces, claro, eso confirma lo que digo, y lo que decía Malcolm X, que identificamos y asumimos que lo negro es lo malo, algo que está en la lengua, en la lengua inglesa, está en la lengua griega, está en la mayoría de las lenguas occidentales, se asocia lo negro con lo malo, y desde luego lo racial no se queda atrás, se asocia la piel negra con características negativas, o la piel oscura, en tanto que los ángeles son rubios, y muy poca gente pinta como cantaba Antonio Machín, angelitos negros, pero yo no estoy haciendo un juicio moral negativo, sino todo lo contrario, demuestro un hecho, y además lo hago desde un punto de vista socrático, eudaimonista, no digo que eso sea por maldad, sino por ignorancia, porque no se trata de un pecado o de un delito de odio, sino de una disfuncionalidad, y es enormemente disfuncional que una niña negra vea una muñeca negra y diga, es la muñeca mala, como en el lazarillo de Tormes, el negrito que ve a su padre sin saber que él mismo es negro y dice, madre coco, todo esto no se soluciona mandando al niño negro, o al niño negro del lazarillo, o a la niña negra del experimento, a la cárcel por delito de odio, sino con educación, no se trata, como decía Sócrates, de una maldad manifiesta, sino de una ignorancia. Bien, pues así como me han comentado este vídeo, con cuyos retales rodé el otro vídeo sobre el pensamiento Xi, pues así como me han comentado el vídeo sobre Mostopapi, sobre Darrechi, que por cierto, a mí me pareció plenamente magrebí, asocié esto de Darrechi, pues al árabe Darilla, y me sonó, o incluso podría ser un apellido judío marroquí, Darrechi, pero claro, Darrechi es la forma que en Brasil, esa lusificación, esa E que se pronuncia al final, y es la forma que en Brasil tuvo el apellido Darrechi, que es plenamente euskárico, y es plenamente vascuense, y así lo adjunté en la caja, como información, la etimología según, creo que, sí, la enciclopedia Aúñamendi, pero sin embargo es evidente que ahí ha habido un mestizaje hasta llegar a Argentina, de donde procede Darrechi, y podemos decir que sí es un youtuber racializado, racializado, desde luego, no tiene los rasgos nórdicos del hombre escandinavo del Rubius, así que creo que puedo seguir sin bajarme del burro en cuanto a lo que decía allí. Me tengo que bajar del burro en cuanto a lo que decía a propósito del comentario, de lo que decía en el comentario al pensamiento Xi, pues en el contenido no, en el contenido no, y además voy a hacer una pequeña adición que va a confirmar plenamente lo que decía sobre el contenido, pero en cuanto a la forma, como siempre pasa en China, pues sí. De hecho, quería enseñar algo, pero no lo tengo a mano, bueno, da igual, no hace falta, cuando iba a... bueno, lo hago muy disimuladamente, y así creo que puedo estornudar fuera de cámara, porque hay cierto... sí, no creo que... también podría cortar y editar, pero no, hombre, no, ¿cómo voy a hacer eso a estas alturas? Editar... el caso es que sí, un segundo, creo que voy a prescindir de lo de estornudar, pero un segundo, un segundo... Sí, esto es. Bien, bien. Al ir a grabar esto, iba a meter la batería, pero no cabía, porque se ha hinchado, no sé si se puede apreciar, esta batería se ha hinchado, ¿por qué? Pues yo qué sé, por el calor, por el sobresfuerzo, pero ante todo porque es China, porque viene de ese gran imperio de la chapuza, que es la China Roja. Así que la doy por perdida, no me atrevo a meterla, porque primero no cabe, y deformaría el depósito de las baterías en la cámara japonesa. O sea, meter aquí una batería cutre china en la cámara japonesa, pues puede ser un desastre. Tengo también que estalle, y entonces, bueno, es como lo de que hay comida que sale más rentable tirarla a la basura que comérsela. Bueno, pues esto es más rentable tirarlo a donde se recojan este tipo de baterías, que no lo sé muy bien, a seguir usándola y que reviente esparciendo sus productos, su contenido venenoso y altamente contaminante y tóxico por mi habitación, o por mi cámara japonesa destrozándola. Si alguien sabe de algún remedio contra esta hinchazón de la batería, pues será bienvenido, pero seguramente esto no tiene remedio, y cualquier remedio será peor que la enfermedad, porque será un remedio steampunk, un remedio... No, perdón, un remedio steampunk no, un remedio steampunk no, un remedio cyberpunk, un remedio cyberpunk, es decir, una cutrez tecnológica, y será, ya lo digo, peor el remedio que la enfermedad. ¿Y por qué digo que la China roja es el imperio de la chapuza? Bueno, pues precisamente por la nota sobre la forma que voy a tener que hacer y que demuestra que haber tenido una de las mayores y más invasivas y más invasoras dictaduras de la historia de la humanidad no les ha servido de nada, porque al menos el primer emperador, Xi Xi Huang Ti, que era el modelo de Mao en tantísimas cosas, logró unificar la escritura china. Medidas tiránicas a las que, por supuesto, ni se atrevió, ni tenían medios para hacerlas, ni tenían medios para hacerlas otros reformadores de la escritura, como intentó cerró, por ejemplo, Claudio. Claudio se inventó, el emperador Claudio se inventó tres letras que a su muerte desaparecieron. En cambio, el llamado el primer emperador de China, porque quería anular todos los que había habido antes que él, se propuso unificar la escritura y lo unificó. Vaya que sí lo unificó. En cambio, Mao, que se envanecía de haber enterrado más sabios que Xi Xi Huang Ti, y de haber quemado más libros que él, más que el primer emperador, el primer emperador Qin, claro, pero que sí que la nombré a China, pero estuvo él, su hijo, y luego cerraron por la mitad a su consejero legista, y ahí se acabó la cosa. Bueno, pues Mao, que se envanecía de ser más tirano todavía, que el primer emperador, pues no consiguió hacer algo decente con la escritura china, y bueno, le salió una chapuza digna de la china roja que hace estas baterías que se hinchan. Porque el Ping Yin es una basura total, y yo he adoptado desde hace mucho tiempo la postura de escribir las cosas en Ping Yin, porque es lo académico, y leerlo en Wade Giles, que es lo que más se parece a la pronunciación. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, eso me ha llevado a un gravísimo error, indigno, de un profesor como yo, que se esfuerza en explicar las cosas, y en dar la versión más auténtica, más pura, más limpia, de todo, y es hora de enmendar este error. Pero vayamos, vayamos por pasos, porque me había preparado esto para ir por pasos, y si ahora decido cambiar sobre la marcha del orden, me voy a volver tarumba. Entonces, vayamos por pasos. En esta presentación, pronunciaba una palabra en sánscrito. Dicho sea de paso, pronunciaba una... Ya que estoy entonando el mea culpa por el chino, vayamos por pasos, y recordemos que también pronunciaba una palabra en sánscrito, que me quedé pensando, pero lo he pronunciado bien, y me dije a mí mismo, me contesté, venga, hoy no es el día de pronunciar bien el sánscrito, hoy es el día de pronunciar bien el chino. Bueno, céntrate en el chino. Lo del sánscrito, pues sí, supongo que sí. Bien, ¿qué palabra sánscrita pronuncié? Pronuncié Xunyata. Y ahora bien, me quedé pensando. Xunyata tiene una sibilante, que me han explicado, porque claro, yo no he tenido un único profesor de sánscrito, y no he leído un único manual de sánscrito. He leído varios, y yo recordaba perfectamente, que me habían explicado la pronunciación de manera contradictoria, que unos decían que se pronunciaba de una manera, y otra de otra. En sánscrito hay... En sánscrito estoy hablando de... Sí, estoy pensando en el de Vanagari, estoy pensando en el sistema de Vanagari, pero también en el sistema de la Asociación Internacional de Orientalistas, que no es lo mismo, claro, que no es lo mismo que la Asociación Fonética Internacional, vamos, la IPA, que es el alfabeto fonético internacional, International Phonetic Alphabet. Vale, pues el sánscrito evidentemente no se translitera en IPA, en el International Phonetic Alphabet, se translitera en un sistema... en un sistema... bueno, en el sistema de la Organización Internacional de Orientalistas, o un segundo, que tampoco lo tengo muy claro ahora, vamos a ver. Bueno, sí, vamos, en un alfabeto de transliteración del sánscrito que se acordó después, dicho sea de paso, después de que Saussure escribiera... bueno, después de que los alumnos de Saussure recopilaran su curso de Lingüística General. En el tiempo en el que Saussure daba clase y en el que sus alumnos recogieron sus lecciones, la letra YA, la letra YA, que ahora se translitera con una J, vamos, es un silabario más bien, la sílaba YA, que ahora se translitera con una J, entonces se transliteraba con una G, con una... con un... con un... con una tilde, con una tilde, con un acento grave, sí, con una G, con un acento grave. ¿Vale? Bien, entonces, eso llevó a que en la traducción de Amado Alonso, que se... que... no conozco otra traducción que la de Alianza Editorial, en la traducción de Amado Alonso, tal como está en la traducción de Alianza Editorial, y no le he hecho la culpa a Amado Alonso, puede ser la culpa perfectamente de Alianza Editorial, al transliterar la palabra sánscrita YANA, o sea, escrito HANAS, YANA, pues, lo transliteran como GANAS, como GANAS, ¿por qué? porque no ponen la tilde, el acento grave sobre la G, que indicaba que no era GANAS, sino YANAS, con lo cual parece que el latín, el griego y el sánscrito se parecen mucho más de lo que se parecen, porque claro, ahí están comparando la palabra GENUS, latina, la palabra GENOS, griega, y la palabra GANAS, sánscrita, pero claro, al ponerlo con el sistema antiguo, pero mal transliterado, se queda en GANAS, y entonces es lo mismo, no, lo mismo no es, porque es GENUS, GENOS, GANAS, no es GENUS, GANAS, o sea, al final se parece más de la cuenta, bueno, lo que estaba buscando es, el nombre del sistema internacional acordado, es el International Alphabet of Sanskrit Transliteration, IAST, o sea, la sigla queda como IAST, IAST, si yo me voy al artículo en Wikipedia sobre este alfabeto, nos dice que se usa desde el siglo XVII, no nos emocionemos, no nos emocionemos, hay una transliteración latina, que se va usando desde el siglo XVII, yo que sé, desde Roberto de Nobili, pero, eh, la forma actual, es posterior, por supuesto, al curso de lingüística general, de Saussure, y estoy buscando, a ver, eh, vale, aquí está, aquí está, se adoptó, en, el congreso, orientalista, de Ginebra, en 1894, lo que estamos usando para el sánscrito, se está usando desde 1894, por eso es terrible, que una editorial como Atalanta, venga y nos presente traducciones de textos sánscritos, con un sistema inventado, en el que la H aparece como J, y es un lío, todos los sánscritistas, están usando este alfabeto de transliteración, desde 1894, y por supuesto hay que tener en cuenta, que los textos de antes de 1894, no lo usan, y por eso se producen chapuzas, como esta de Alianza Editorial, de Ganas, cuando es Janath, Janath, escrito, pero Janath, porque se hace disarga, con la S final, bien, entonces, entonces, vale, yo, paso a paso, esto va a ser complicado, esto va a ser complicado, entonces, a mí me explicaron, como estoy diciendo, las sibilantes del sánscrito, de manera, de manera, contradictoria, porque, en general, me vinieron a decir, hay tres sibilantes en sánscrito, que evidentemente, tienen el nombre, de la, del sonido, con una A, pegada, así que, si lo pronuncio mal, pues estoy pronunciando mal el nombre, y estoy pronunciando, lo estoy pronunciando a la inversa, pero vamos a ver, en el sistema internacional, de transliteración del sánscrito, la primera, la primera, la primera, la primera, sibilante, es la, la palatal, talavia, talavia, que se translitera, con una S, con un acento grave, como, como antes, la G, con el acento grave, xa, xa, llamémosla xa, de momento, ¿verdad? xa, una S palatal, pues xa, una S palatal, xa, bien, gracias a, gracias a Dios, que eran los de la Wikipedia, ¿verdad? No, bueno, la Wikipedia es de un tipo, que se llama, no me acuerdo, bueno, pues, gracias a Dios, y a, ¿cómo se llama el autor de Wikipedia? Que no hay que confundir con el, con el creador de Wikileaks, que como decía Juan Soto, a lo mejor algún día viene la CIA y se carga al creador de Wikipedia, porque lo confunde con el de Wikileaks, bienvenido a Wikipedia, pero no me dicen, vamos a ver, creador de Wikipedia, porque hay que dar a cada uno lo suyo, claro, creador de, de Wikipedia, bueno, pues, gracias a Jimmy Wells, y Larry Sanger, y Larry Sanger, Sanger, son los creadores de, de Wikipedia, nosotros, podemos ver por fin, asociado, en un mismo medio, el alfabeto de transliteración del sánscrito, con, el alfabeto fonético internacional, con un tío, que ahora intentaremos ver quién es, que lo pronuncia, lo cual es, absolutamente, perfecto, entonces, el sánscrito, el sánscrito, el sánscrito, tiene tres, sibilantes, una, del orden de las palatales, tal había, que, se translitera con una S, con un acento grave, y, el alfabeto fonético internacional, describe, como, fricativa, postalveolar, sorda, la cual, ya estamos fastidiando, porque no es alveolar, es postalveolar, es postalveolar, así que, eh, bueno, eh, vamos a ver, cómo se pronuncia, porque, en el artículo, fricativa, postalveolar, sorda, en inglés, hay una muestra, de, de cómo se pronuncia, vamos allá, entonces, se parece, con, eh, con, la, recomendación, o con la descripción, que a mí me han hecho, varios profesores, y varios manuales, de que, hay que pronunciarla, como si, hacemos una, inglesa, pero, eh, pero abriendo las comisuras, de los labios, eh, como sonriendo, es la, eh, sh, 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 más o menos, pero, no es eso, porque, lo que importa, no, no es, no es, no es extender las comisuras, de los labios, sino, hacerlo donde dice el nombre, dice que es postalveolar, fricativa, entonces, debe hacerse, no pegando, la lengua, a los alvéolos, a, 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 a los contenedores, de los dientes, a donde están metidos los dientes, sino un poco más atrás, un poco más atrás, pero no tan atrás, como para convertirse, en, y además, esa, sería la sonora, y esta es sorda, bueno, entonces, como digo, esta, me dijeron que había que pronunciarla, como una, s, una, como una, como una sh inglesa, sh, pero, sh, retrayendo, sh, las comisuras de los labios, aunque esto es como, un truco, un chapucero para hacerlo, porque esto no tiene equivalente, eh, bueno, iba a decir, no tiene equivalente en inglés, aquí nos dice que, que, sí que se usa en, claro, a ver, claro, efectivamente, que se usa en inglés, y que equivale a sh en inglés, pero, no sé, yo exactamente, sí, bueno, sí, parece ser que coincide con sh inglesa, entonces, sí, valdría la, valdría la, no valdría, en realidad, porque a mí la diferencia que me hicieron fue que, una, se hace, eh, retrayendo la comisura de los labios, y la otra, redondeando los labios, sh, 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 que no es el mismo sonido, vamos a ver a cuál se parece más este, si a sh, sh, a sha, o a sh, 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 a sha, a mí se me parece más a la, a la red, bueno, por supuesto, esto es equivalente a la S con hachek, o acento, eh, anti, o anticircunflejo, con hachek, o anticircunflejo, del checo, y por supuesto, a la SZ del polaco, etcétera, bueno, digamos, sí, vamos, vamos, venga, digamos, en suma, aunque a mí esto no me acaba de sonar, por cierto, voy a ver, quién está pronunciando esto, eh, un señor llamado, Peter Isotalo, o Isotalo, Peter, o Isotalo, bueno, o Petta Isotalo, bueno, Peter Isotalo, Peter Isotalo, no tengo ni idea de dónde es, y además viene en rojo, o sea, que no se sabe dónde ha salido este señor, vamos a buscarlo en, en Google, Peter Isotalo, es el señor que pronuncia estas cosas, y el resto de las letras, bueno, pues tiene, tiene un Twitter, tiene un Twitter, y se presenta, eh, como wikipedista, semi-retirado, eh, lingüista aficionado, tiene un blog también, conduce al blog, eh, bueno, pues es un señor que está convencido de que puede ser de ayuda pronunciando estas letras, endemoniadas, endemoniadas, bueno, eh, esa es la fuente, en cuanto a la descripción, de, de, ambos, sistemas, bueno, pues espero no estar borrando nada, que, que eso, digamos que, la S llamada palatal, pero que en realidad es post-alveolar, la S llamada palatal, transliterada por el alfabeto internacional, eh, sánscrito de Ginebra, con una S con un acento grave, digamos que esto es la S, la S inglesa, la SH inglesa, la S con H checa, la S Z polaca, la S sola suelta húngara, o sea, esto es lo que en teoría conocemos, lo que en Europa conocemos. Ahora bien, hay una segunda sibilante, del orden, eh, murtaña, que es decir, las cerebrales, o retroflejas, o retroflexas, si se quiere, que evidentemente no se hacen con el cerebro, porque el cerebro no suena, ni, bueno, puede hacer chasca, chasca, yo qué sé, eh, se llaman así porque supuestamente la lengua se pega a la base del cerebro, se pega a la parte del paladar que toca con el cerebro, bueno, esta se representa en el sistema internacional sánscrito con una S con un puntito debajo, y en el sistema, en el alfabeto fonético internacional con una S con una especie de gancho, y el sistema fonético internacional, el alfabeto fonético internacional lo define como fricativa retrofleja o retroflexa sibilante sorda, fricativa retrofleja sibilante sorda, ¿y cómo se hace? pues poniendo la lengua, como su nombre indica, retrofleja en la base del cráneo, sería así como, y alguien dirá, pero eso no se diferencia en nada de la otra, no, pero estoy poniendo la lengua donde dicen, entonces casi al final, casi, casi mejor ese truco de Matías Prats, que no sabía pronunciar, porque era de Córdoba, de algo del río, Matías Prats era de uno de estos pueblos, hablo de Matías Prats padre, claro, porque Matías Prats, claro, aquí me sale Matías Prats Luque, no, yo hablo de Matías Prats, de Matías Prats Cañete, Matías Prats Cañete, era de Villa del Río, en Córdoba, bueno, pues como en Villa del Río no pronuncian la Zeta, la interdental, no sabía hacer la Zeta, entonces, para hablar un castellano estándar, y por cierto, también nuestro castellano tiene sus chapuzas, porque perviven arcaísmos, como la H en primer lugar, que es un arcaísmo bastante notable, México se escribe con X, y sepia y jibia son la misma palabra, lo cual es bastante desconcertante, en cuanto a la pronunciación, sepia y jibia, bien, pues, para hablar un castellano más general, Matías Prats, quería pronunciar la Zeta, pero no sabía, no podía, no le salía, porque no la había aprendido de niño, no era un sonido que tuviera, entonces, se dio cuenta, de que claro, que más da, hacer una interdental, poniendo la lengua, entre los dientes, o una labiodental, poniendo los dientes en los labios, esta es la F, pongo los dientes en los labios, y esta es la Z, pongo la lengua entre los dientes, apenas hay diferencia, dental, ¿qué más dará? como esto, como estas sibilantes sánscritas, y decía, en lugar de decía, 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 y nadie se daba cuenta, nadie se daba cuenta, y desde luego, con el sánscrito, menos todavía se va a dar cuenta la gente, porque es una lengua muerta, clásica, y con el latín, hacemos también, una serie de chapuzas, que vaya, vaya, es lo que, es como ese cuento, de Yanni Rodari, del profesor de latín, que se ve, en el centro de Roma, de la Roma clásica, se encuentra con Julio César, y le habla Julio César en latín, y Julio César, no entiende nada, no entiende nada del latín, que habla el profesor de latín, pues evidentemente, algo parecido, ha de pasar con el sánscrito, con el chino clásico, bueno, con el chino clásico, muchísimo más, bien, pues como digo, casi mejor hacemos, lo que Matías Prats Cañete, con la palatal, y la cerebral, y hacemos este truco, y, decimos, la palatal, con los labios redondeados, sha, 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 y la retrofleja, con los labios extendidos, sha, sha, que no estoy muy seguro, de que sea eso al final, vamos a volver a escucharlas, voy a poner el sonido al máximo, por supuesto, vamos a volver a escuchar, como las pronuncia, por otro lado, este señor, que, en fin, ha salido como debajo de una piedra, pero vamos, digamos que él se ha concienciado, de como tiene que hacerlo, esta es la palatal, según la gramática sánscrita, y según el alfabeto fonético internacional, fricativa, postalveolar, sorda, sha, a sha, y esta es la cerebral, según el sistema fonético internacional, fricativa, retrofleja, sorda, sha, a sha, en realidad esto suena más ash, con los,